En este día especial Quiero dedicarte a una canción Que me nace desde el corazón Como un regalo Y la quisiera cantar Antes de que veas salir el sol Y decirte que eres lo mejor Me ha pasado Mariachi suena fuerte aquí en mi pecho Mañanita se va entonándote Hasta el amanecer Celebro y brindo tu cumpleaños Toma mi mano Y baila conmigo Celebro y brindo tu cumpleaños El calendario se vestió de amor Hay fiesta en el cielo y en mi corazón Hoy solo quiero Estar contigo Feliz cumpleaños En esta noche especial Para celebrar con emoción Tus amigos Tus amigos esa bendición Mañanita se va entonándote Hasta el amanecer Hasta el amanecer El calendario se vestió de amor Y en esta noche Hay fiesta en el cielo y en mi corazón Hoy solo quiero Hoy solo quiero Estar contigo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños En tu cumpleaños Solo quiero Estar contigo Y celebrar con tus amigos En tu cumpleaños Sabes que puedes contar conmigo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Gracias.